Y en información de Nota Roja, es de esas noticias que no quisiéramos dar a conocer, sin embargo, lo hacemos para que usted tome sus debidas precauciones. Lo que sería un paseo por el cielo, además de una aventura inolvidable, terminó en tragedia este inicio de semana de vacaciones. En el municipio de Acatlán, en sus límites con agua blanca y un globo aerostático, cayó mientras se incendiaba, al parecer había 12 personas a bordo. Los primeros reportes indican que al caer el globo aerostático en Acatlán, hay cuatro personas muertas. Las primeras declaraciones indican que al parecer primero cayeron dos personas del globo y están graves. Hay dos calcinados y se presume que dos más cayeron en una barranca, por lo cual los elementos de rescate iniciaron la búsqueda.